Hemos estado pensando en ello, por eso que vamos a tratar de hacer menos, menos, qué le digo, menos cansado esta sesión, debió ser en dos, pero no sé, nos dispusieron así, que así tiene que ser, porque, bueno, ya sabíamos esto que a veces no alcanza el tiempo, y con un poco de pena tenemos que decirlo, porque a veces ustedes se quedan en la duda, con un poquito de incertidumbre, pero no se preocupen, como les dije, así de sencillo es, yo les estoy explicando esta parte, si alguna cosita tienen, que lo han hecho ustedes de repente, bien, pero vayan comprobando, y esto es así, miren, cuando se quiere medir la actividad de una enzima, entonces repito, siempre, siempre tenemos que hacer una curva de calibración, o lo mismo que es hallar un factor de calibración, se llama así, no es factor de corrección, como a veces algunos lo decimos, factor de calibración, factor de corrección es otra cosa, factor de calibración, son, como les dije, son datos que tienen la siguiente finalidad, yo les voy a decir, a ver, ustedes mismos me pueden decir aquí, qué importancia tienen, cuál es la finalidad de esta curva de calibración, fácil, miren, si acá en el cuadro, en este que está aquí, les hemos dado una muestra, con lo mismo, solamente que aquí, ya le estamos aumentando, le hemos puesto el paramitrofenil fosfato, que es el sustrato, acá, estos son, esta es para hacer la curva, los productos, y aquí está la cantidad, en micromoles, para esa cantidad de absorbancia, le corresponden sus respectivas absorbancias, y se ha hecho una curva, o también vamos a hacer aquí los factores de calibración, pero, ¿cuál será la finalidad de todo esto? Aquí, cuando ponemos la muestra, miren, fíjense, que está poniendo el tampón de pH, el buffer, el manitol, que es un cofactor, esos son, son cloruro de magnesio, son, son el medio, y aquí, aquí, ya no se ha puesto, aquí, acá tenemos el paramitrofenil fosfato, ya no se pone el producto, lo que se pone aquí es el sustrato, ven ustedes, aquí es el sustrato, que supuestamente, se pone el sustrato para que en este, con esa cantidad de enzimas que le hayamos, que le hayamos puesto, ¿cierto? Vamos a ponerle, más adelante dice, ¿no?, la cantidad de enzimas que se ha puesto, aquí se ha puesto, creo que sí, acá está, ¿no?, acá está muestra, 50 microlitros, en 50 microlitros de muestra, ahí está yendo una cantidad de enzimas, esa cantidad de enzimas va a catalizar a ese sustrato y va a convertir una parte en producto, ¿cuánto será?, ¿cómo yo puedo medir la cantidad de producto en micromoles si yo lo que solamente voy a tener aquí es la absorbancia?, he puesto la enzima y he puesto el sustrato, no sé cuánto de producto se ha formado, por lo tanto, esto de aquí, estos datos, me van a ayudar a mí a encontrar, para esta, si para esta cantidad, para esta absorbancia, para estas absorbancias, tienen sus correspondientes concentraciones de producto formado por minuto por litro, yo tengo de esta solamente la absorbancia, ¿cómo puedo encontrar?, justamente en base a esto, para eso se hace, entonces, cada vez que tengamos que medir la actividad de una enzima, nos exigen tener que preparar previamente una curva de calibrado o curva de calibración, o en su defecto, da el factor, hoy en día se usa el factor, la curva ya pasó un poco a la historia, pero nos exigen siempre, porque la curva es para hacerlo normalmente cuando no hay calculadores, hoy en día, pues, hasta las mismas máquinas ya tienen, ya se le incluye el factor, y solitas se encargan de multiplicarlo, pues bien, pero para esto sí, mira, aquí está, entonces, si yo, por ejemplo, tengo una muestra, y mi muestra me dio 0.2 de absorbancia, ¿qué hago?, ahí, muy bien, esta es mi curva de calibración, agarro acá con una reglita, pongo hasta acá, y luego bajo, y leo, como esto está bien, 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 dividido, muy bien, leo acá, 50, digo acá 60, 60 y tantos, muy bien, micromoles, pues listo, ya está, otra muestra me dio 0.25, y está por acá, entonces agarro una reglita, trazo por acá, y simplemente leo, y ya está, esa es la finalidad que tiene la curva de calibración. Ahora, si no quiero tener esto, voy a tener una forma, cada puntito de estos que están aquí ustedes observando, son realmente factores, en realidad, ¿cómo los encuentro? Es una, mejor dicho, la línea, la línea es un factor, es una línea promedio, es una línea, eso se puede empezar con los factores, si yo divido, aquí, yo divido 10 entre 0.031, 25 entre 0.078, y así para todo lo demás, voy a encontrar esto que se llama factores de calibración, que serían 1, 2, 3, 4, 5, lo divido entre 5, y tengo un factor de calibración promedio, este factor, este factor de calibración promedio, es reemplaza a esto, por lo tanto, yo puedo, si yo tengo acá un valor de 0.2 de absorbancia, dos cosas puedo hacer, o lo leo, si que tengo la gráfica, la leo aquí, o este 0.2 lo multiplico por el factor, al final me va a dar lo mismo. Digo lo mismo porque estoy usando una gráfica que la he hecho ya usando el Excel, pero si hubiera sido hecha a mano al cálculo, este valor sería muy similar, o muy próximo, pero generalmente lo que se hace es siempre haciendo una curva de regresión. Con curva de regresión, ese valor que se lee acá, debe ser exactamente el mismo con el que se obtiene de multiplicar el 0.2 por el factor de calibración promedio, porque esta recta reemplaza al factor, este es un factor promedio, esta línea promedio es un factor de calibración promedio. ¿Ya? Eso es, así de fácil, ahí está, miren, factor de calibración 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, y un promedio es, mando todos entre 5, me sale factor de calibración 319.1. Quiere decir que si yo tengo por decir, en este caso, el ejemplo, si tengo este valor de 0.3 por decir acá, imagínense, no es el valor que tenemos acá, yo tengo un 0.3 de absorbancia, y quiero saber de mi muestra. Mi muestra me dio 0.3 de absorbancia, neta. Esta, agarro una reglita, la leo por acá, bajo, y leo, y ya está. Si no quiero hacer esto, 0.3 lo multiplico por 319.1, y me va a dar el mismo valor que yo lo hubiera leído así, aquí. El mismo valor, igualito. ¿Ya? Eso es, entonces, reemplaza prácticamente a lo mismo. Hoy en día esto es mucho más práctico, porque en total, hay que confusionar la curva, solamente hay que tener el factor, multiplicar con una calculadora, que ahora lo tienen todos, hasta en sus celulares, y fácilmente tenemos el valor. Aquí, pero ocurre un hecho, de que cuando yo multiplique mi muestra, es 0.412, fue lo que me dio la muestra, ¿cierto? Y mi factor es 319.1. Lo multiplico, y me da 131.47, ¿qué será? Micromolar, micromoles por litro, ¿cierto? Recuerden, digo micromoles por litro, porque el factor está acá. Este está, y ya está, ya no hay nada que hacer aquí, es micromoles por litro. Pero, ¿en qué tiempo está lo que hemos hecho aquí? Estaba en 15, en 15, acá está, en 15 minutos. Esto está en 15 minutos, que se ha puesto, recuerden el cuadrito, 15 minutos. Las velocidades se dan por minuto, o unidades. Si esto es en 15, en una cosa, se divide entre 15, y me sale 8.76 micromoles por minuto, por litro. Esta ya es mi respuesta. Ustedes tienen allí un dato que creo que los pueden estar confundiendo. Dice, considerando que se tomaba la muestra que eran 2 mililitros, y que se tomaron 50 microlitros para la terminación, determine la actividad. Oigan, si hacen eso, les va a salir un valor que realmente es desorbitante. Va a salir algo de ciento y tantos mil unidades, micromoles, eso es imposible. Es que no, miren, el momento en que ya esta curva está hecha para esto, está en micromoles por litro, ya este valor de 50 no puede ser alterado. El que ha creado, el que inventó el método, le ha puesto 50. Y esta curva ya está para micromoles por litro, no de la solución, sino mol de la muestra. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Por tanto, con esto queda, no hay que hacer ninguna conversión más acá. Salvo que de repente podría haber una conclusión que han estado viendo. No, pero esto es para tantas cosas. Y comienza a nivel, si hacen todas esas cosas, van a encontrarse con un valor que es prácticamente desorbitante. El valor queda allí nomás, ahí como está, ese es el valor. Esto es lo que queda, ya no hay que hacer otro cambio. Seguramente que por allí van a decirles, no, hay que hacer esto, se había equivocado, no, ahí queda. Salvo que les digan de que ese eje no era por litro, sino que era por lo que tenía la muestra. Ahí sí se pueden hacer todos los cambios. Pero el momento en que nos han mandado esta curvita, micromoles por litro, ya debe quedar allí. Basta con 15 minutos y aquí ya se considera que es por litro de muestra. Ya, por si acaso. ¿Alguien de ustedes lo ha hecho así? ¿Lo ha encontrado? Díganme con franqueza, por favor. A ver. Sí, doctor. Yo lo he dicho. ¿Alguien ha encontrado este 8.76, cierto? Sí. ¿Sí? Y cuando han querido de repente, han querido hacerlo para 50, corregirlo para 50, ha salido un valor desorbitante. Ya no dan eso. Ahí no me quieren ser. Salvo que en la curva de calibración no hubiera sido micromoles por litro. Se hubiera quedado con 0.0, no recuerdo cuánto, pero eran micromoles de producto, o sea, en los volúmenes de reacción. Allí sí se puede hacer eso. Pero en este caso, mientras se pone allí micromoles por litro, el método original ya no dice más que hay que hacer ninguna conversión. Ese 50 micolitros ya está hecho para que en el factor lo convierta después en 1.000 mililitros. Por favor, no se equivoquen. Son cositas sencillas que ocurren, pero así es. Miren, otro hecho más, que aquí también, no quiero, ahorita vamos a tener que avanzar con el taller, que es lo que yo quiero orientar ahí para que ustedes participen. En esta partecita de repente, yo estoy seguro porque ustedes no han hecho eso todavía en la teoría. De allí que están más preocupados, miren, otros más preocupados por ustedes, cómo estarán pasando este domingo, pensando en todas estas cosas que son a veces de un momento a otro, ¿no? Pero no, no se preocupen por eso. Tratamos de hacerlo lo más bonito posible. No se preocupen, no entren en el pánico, como se puede decir. Si no, así es sencillo. Cositas que no comprendan, me las preguntan, me las repreguntan, no hay problema. Se las vuelvo a repetir. Para eso estamos los profesores, ¿ya? Para ayudarlos, orientarlos. Y acá, y otro experimento 2, cómo escoger los datos adecuados en el cálculo de la KM y velocidad máxima. Y eso también, miren, y eso me ocurrió a mí una vez también. También, bueno, a mí me sirvió mucho el ser ya docente y después de haber ido a un lugar ya de afuera, estuve en Sevilla, por allí, en la Universidad de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla. Y me dieron un trabajito para mí, en ese tiempo estaba haciendo mi trabajo, en ese entonces todavía estaba haciendo para mi maestría. Y miren, me estuvo una cosa bonita, porque me dijeron, a ver, unos profesores de línea, me dicen, vas a hacer la determinación de una enzima que no recuerdo, es la, ay, caramba, es la cingo-mielinasa. Una enzima que después ustedes van a ver en el metabolismo de lípidos, de cingo-mielinasa. Teníamos unos, había unos proyectos muy interesantes, para ver cómo ahí se tenía que reaccionar con el sistema de alergia o algo así. Bueno, me pidieron que haga. Entonces, dentro de los, que yo tenía que hacer era un diseño. Pero cuando ve, yo creo que cualquiera dice, bueno, a ver, la mayoría de la alginasa, me busque el protocolo. No había protocolos. Entonces, tuve que organizar todo esto. ¿Y saben cuál era el problemita? Que yo simplemente comencé a hacer todo el diseño, sobre qué trabaja, qué sustrato, muy bien, y me dieron un producto. El producto era muy sencillo, porque esta cingo-mielinasa libera la cingo-mielina de la fosfocolina. Y este, uno de los dos se puede medir, la fosfocolina. Entonces, la fosfocolina se libera a través del nivel del fosfato. Y se mira el fosfato finalmente. Eso hice, bueno. Pero allí, la pregunta es, ¿cuánto pongo de sustrato? Porque no tenía que desperdiciar, tenía que poner una cantidad para no poner muchos sustratos, ni poner tampoco menos. Tengo que buscar una cantidad adecuada, la que más. Y para eso viene lo siguiente. Siempre cuando uno quiere hacer esos cálculos de medidas de actividades enzimáticas, uno dice, oye, si no las tengo, si alguien no me las pidió, o es un método que sí lo estamos implementando, pues entonces ahí viene la pregunta. Y, oye, ¿cuánto pongo de sustrato? ¿Cuánto voy a usar? Al azar nomás, ¿no? Porque puede poner una cantidad demasiado grande o también una cantidad demasiado pequeña. Hay que elegir una más. ¿Y cuál es lo más práctico? Una que esté bordeando la KM. Esa es la primera cosa que se me viene a la cabeza. Como no tenía estos datos aquí para hacerlo previamente, ¿qué cosa hice? Busqué la KM de esa encima y así que más o menos, como dice, al azar, con un poquito ya de también experiencia por lo que hemos tenido aquí como docente en la U. Entonces dije, bueno, encontré la consultación, le puse más o menos unas 50 veces hacia arriba, bueno, hablando en micro, en milimoles, para arriba y para abajo, y elegí eso. Cuando ves mi tutor me viene y me dice, ¿cómo has dicho? ¿y por qué has tomado? Le dije, eso es lo que normalmente, perfecto, me dice, ahí no se pierde tiempo y nada por el estilo. Eso es como se hace, perfecto. Bueno, la cosa es que yo quedé muy bien, hice quedar bien también a la gente de aquí, porque estaba en Europa, en otro sitio, entonces para ver que aquí también respondemos, somos respondones en ese sentido, conocíamos. Entonces me dice, sí, perfectamente, así me dijo, es como se hace, pero yo no lo hubiera hecho así, me dijo, ¿no? Tenía otras formas, me dijo, pero más complicado, más práctico, me dijo. A ella te gusta lo práctico. Nada de estar demorando, se va a ir a hacer el cálculo. No, no, ya me dijo, sí, para arriba, me dijo, perfecto, me dijo, ahí está cayendo bien. Dice, lo hice y salió una cosa muy bonita. A eso viene, dice, ¿cómo escoger datos adecuados para el cálculo de la KM y velocidad máxima? O sea, ¿cuántos tratos, cuántos productos? Simplemente, lo más práctico es trabajar en esos bordes, en esos sectores. Una es si yo tengo la KM. Si yo tengo la KM, pues tengo que agarrar otros datos. Y en este caso es al revés, KM. ¿Cómo encontrar los valores? Si me dan una serie de datos, como acá, por ejemplo, yo puedo haber trabajado con un desperdicio de esos datos, o con una cantidad pequeñísima, los que están hacia arriba o hacia abajo, ¿cierto? Aquí estaba mucho, acá está abajo. Y hubiera tenido que usar hartas cantidades, varios tubos. Entonces, ¿qué cosa hice? Bueno, como yo tenía valor de KM ya en la bibliografía, pues dije, bueno, si era uno, bueno, volvía hasta arriba y hacia abajo. Hacía el tanteo nomás. Y trabajé ya, no, esto es mucho, esto es demasiado pequeño. Trabajé en ese sector. Me va a hacer esto mismo. Pero acá hay una cosa más técnica. Entonces, ¿cómo se encuentra? Si a mí me dan esos datos de concentraciones de sustrato, y esos correspondientes, claro, usando todo el mecanismo, o sea, usando el buffer, usando todo, toda la misma ya, la metodología que ya se ha descrito para el caso de cómo señalen los reactivos, ¿cierto? Tengo esto. Para esta cantidad de sustrato, acá, su correspondiente, velocidades iniciales, micromoles por minuto. Me dicen acá, ¿cómo escoger los más adecuados para calcular KM, o sea, máxima con exactitud? Hay que descartar aquellos que no están muy lejos, y aquellos que están muy, o sea, muy alejados, tanto hacia arriba como hacia abajo. ¿Cómo se hace para esto? Se escoge esta formulita, que es práctica. Refiere iniciar al cuadrado partido de sustrato. Y esto me encuentra el valor más alto. Hacia arriba, y hacia abajo, dos. Dos, dos, y ahí ya estamos cercanos, quedamos con cinco. Y con estos cinco datos que están aquí en rojito, se pueden hacer con sus correspondientes velocidades, podemos hacer todo lo que nos están pidiendo. Es decir, se escoge todo esto, todo este sector. Nada más de todo, ya eliminamos el resto. Hemos hecho eso, hemos calculado, y nos encontramos con estos datos. Ustedes deben haberlo hecho seguramente, más que seguro, porque esto es sencillo. Tenemos esto. El 25 era, entonces agarramos dos hacia arriba, dos hacia abajo. Y ya estamos, ya está cercado aquí. ¿Cierto? Cinco, acá está muy bien. Ya estamos. Y comenzamos a hacer todos estos datos. Es decir, para hacer el floteo simple, el floteo de los inversos. Simple llamado el micaeliano, de Micael Smentin. Es decir, el de la hipérbola rectangular. Porque ese nos va a permitir, acá tenemos ya cinco, dos, uno, cero, cinco, y cero, dos. O sea, de menor a mayor. Y acá también las observaciones van igualitos. En cuanto a las velocidades. Cinco, seis, perdón, ocho, seis, cinco, tres, uno, sesenta y siete. Y acá sus correspondientes inversos. Inverso, por ejemplo, de cinco, cero punto dos. Inverso de dos, cero punto cinco. Inverso de uno, uno. Inverso de cero cinco, dos. Y aquí tenemos inversos. Y aquí, inverso de ocho punto tres. Inverso de seis punto siete. Inverso de cinco. Aquí en este texto. Y con estos datos emparejados, estos que están aquí, sustratos versus velocidades iniciales, para el ploteo simple llamado michaeliano, el que tiene que salir de una curva hiperbólica rectangular. Y este es para el ploteo de los inversos, que es el ploteo de Leinbauer-Burck, que es para calcular con mayor exactitud el valor de la km y velocidad máxima, la línea recta, ¿cierto? Muy bien. Al haber hecho eso, con eso ahora se procede a hacer la curva. La curva hecha de frente. Si te gustan, también la pueden hacer la otra curva, la hiperbólica rectangular. Que seguramente a uno de ustedes, por curiosidad, así no se les pida, la deben haber hecho. Háganla, si gustan, y van a ver que también sale una curvita así, ¿no? Muy, muy bonita. Así es. No es tan así, tan estirada, sino es más paradita. Así es, así. Ahí es la curva. Y ahí sale esa recta. Y bien, entonces, nos pedían que encontremos la km. La km, como les dije a ustedes, la km, la velocidad máxima, se le encuentra con mayor exactitud con la gráfica de Leinbauer-Burck. ¿Por qué razón? Porque recuerden que cuando se trabaja con el proteo simple o el Michaeliano, esa recta, cuando se alcanza la velocidad de orden cero, en realidad uno se puede quedar con la duda. ¿Habremos alcanzado la velocidad máxima? ¿No será que el mucho sustrato que está presente está interfiriendo para que esto siga subiendo, aunque sea un poquito más? Nos queda esa ligera duda. Puede ser muy pequeña, pero esa pequeña puede también, como es de base a eso, se hace la mitad y se encuentra la km, cualquier falla de Leinbauer-Burck puede estar repercutiendo ligeramente en un más o menos, claro, muy cercano, pero no con exactitud, el inverso de la km. ¿Por qué? Porque en el aliasmo de la km. ¿Pero qué ocurre cuando uno hace proteos inversos? Que ahí no hay necesidad de trabajar con alta concentración de sustrato para que se alcance la velocidad máxima. Basta elegir, a ver, yo les digo a ustedes, en el proteo de Leinbauer, esa curva hiperbólica rectangular que requiere muchos puntos de menor a mayor concesión de sustrato, requiere de varios puntos con los cuales se puede hacer la curva de Leinbauer-Burck, perdón, la curva hiperbólica rectangular. Pero cuando yo esa curva, yo esa ecuación, la tomo los inversos, la convierto en una ecuación de la línea recta que viene a ser esto que tengo. Para este caso, yo digo entonces, si esa curva hiperbólica rectangular que necesitaba muchos puntos, para Leinbauer-Burck, ¿hasta cuántos puntos como mínimo, cuántos sistemas tendría que preparar como mínimo? ¿Uno, dos o muchos? Ustedes me dicen, si esa recta se va a convertir en una línea recta, no hay necesidad, en esa curva yo tendría que, en la hipérbola necesito muchos puntos para hacer esa curva. en cambio, si eso se convierte en una línea recta, con dos sistemas no bien tomados, puedo obtener dos puntos y por dos puntos pasa una recta. Pero eso sí, esos puntos tienen que estar bien seleccionados para poder hacer. O sea que con un mínimo de menos sistemas, yo puedo atrasar y obtener con mucha exactitud la velocidad máxima. ¿Por qué razón? Por el hecho mismo este. ¿Cuál será aquí la concentración donde estoy señalando la concentración de sustrato? En el caso de Micaela Smentin, acá tenía que poner varios, varios, varios puntos, y aquí hay una concentración muy grande de sustrato. Y con eso, hay el problemita de acá de que a veces muchos sustratos pueden perjudicar de que estemos pensando en que será la velocidad máxima. ¿No será que muchos sustratos también están perjudicando? Ya también, tantos sustratos que no hemos puesto que están interfiriendo con la acción de la enzima, queda esa duda. Y va a quedar en dudas también la que a mí me será cierta o no será cierta. Pero en cambio aquí, en este punto de los inversos, ¿este valor cuánto cree que sea? ¿El mínimo o el máximo máximo? A ver, si estoy en este punto y estos son valores inversos, este valor aquí es el valor infinitamente alto, el más grande, que jamás hubiéramos logrado hacer en un tubo de ensayo. Y por lo tanto, a una concentración enorme, grande, de sustrato, ¿qué se llamaría eso? Velocidad máxima. Sin hacerlo en un tubo de ensayo, lo estoy encontrando aquí con una simple intersección. Este punto de aquí de corte, si estos puntos han sido bien seleccionados, este punto de corte, sin más que decir, este es el inverso de la velocidad máxima. Es decir, cuando se trabaja con una concentración de sustrato infinitamente grande, cosa que no se hubiera podido hacer para la confección de la curva de Michael Smentin, porque allí, con tanta cantidad de sustrato, imposible de hacerlo, ya estamos viendo, ya estamos observando de que puede ocurrir realmente una interferencia, ¿cierto? Aquí en cambio no. Inclusive se puede decir hasta que, hasta con dos puntos yo puedo trazar una línea recta. Este punto que corta aquí es el inverso de la velocidad máxima. Y este punto que corta aquí, el inverso de la concentración, ¿a qué puesto? Perdón, aquí es km, este inverso de sustrato en este punto, esto viene a ser la km. Acá me lo cambié. Yo le puse esto aquí, me equivoqué. Póngale inverso de la km, 0.01, que viene a ser el sustrato, ¿cierto? Miren, esto que está aquí, como es la línea recta, esta curva de relación me dice que y es igual a 0.0998x. ¿X qué viene a ser? Esto. Uno sustrato es X. Este km en velocidad máxima viene a ser esto. Este valor inverso de la velocidad máxima viene a ser justamente este que está aquí señalando. Por lo tanto, este inverso viene a ser acá. Si no lo puedo leer, pero lo tengo acá. Si no lo puedo leer acá, me dice acá es 1, es 0.1, no, es un poquito más. Eso me dice que es 1.0, 0.10, 0.6. Este es el punto que está acá. Y por lo tanto, este es el inverso de velocidad máxima. ¿Cómo encuentro velocidad máxima? 1 entre 0.1, 0.06. Encuentro y eso que obtienen allí automáticamente es la velocidad máxima. En micromoles por minuto. y acá yo leo y exactamente me da 0.1. Yo subo esto 0 y despejo X. Me va a dar 0.1. Si es que no lo leo acá, lo puedo hacer con esto. Con pendiente 0 si quiero ver el punto. Pues bien, este punto, acá me decía 0.1 pero de repente es un poquito más. Me da el 0.1. Exactito. Son dos formas. Entonces, yo lo leo o lo puedo ver de aquí, de la curva de la ecuación de regresión. Puedo sacar esos datos. Estos son datos precisos. Si es 0 menos 0.1, ¿cómo encuentro la cadena? 1 entre 0.1. El menos no le hagan caso porque, ¿sabes? El menos es como decir acá. Si este triangulito lo trasladan para acá y ya está positivo. O sea, el menos se identifica que está en el cuadrante negativo. Nada más. Ahí está lo que decía. Y es igual a ese que acá encuentran entonces que la velocidad máxima 1 entre 0.1006 es 994. Casi 10. Y acá entonces vemos si ayer subimos que es 0 para despejar X pendiente 0 Y ponemos X. X nos va a dar este 0.0 menos 0 menos 1.08. ¿Cierto? Tenemos allí y ese es entonces por tanto ¿cuál es la KM? 1 entre menos menos 1 0 0.9 96 molar o micro molar ¿no? Este viene a 0 o sea, lo que estábamos acá viendo acá. Este es a 1 acá, ¿no? 1. Acá le puse menos 1 pero acá tengo otro error, ¿ah? Por favor me lo corrigen quitenle este es menos 1 es menos 0 menos 1 yo vi esto me equivoqué es este menos 1 pero en revés menos 1 0 8 ¿cierto? el valor exacto encontrado de acuerdo a este valor es el que vale se asume Y como 0 0 pendiente y se despeja X y X tiene que hacer entonces acá U menos 1 0 8 en la gráfica aparecía menos 1 es menos 1 y exactito exactito en la calle me sale 0.996 si está en molar molar si es en micromolar micromolar Determinación vamos a ver no nos va a ganar el tiempo esto a ver quiero avanzar esto rápido para que ustedes queden fijos esto y yo quiero más que todo discutir el cuadro clínico Determinar el AKM y la visión máxima de la salcalina Acá había un error más bien ustedes se han echado no se han dado cuenta después nos han mandado los todos y van unas unas correcciones pero en realidad ya no ha habido tiempo solamente les voy a mostrar lo que hemos encontrado aquí y realmente ocurre eso no hay problema no sé por qué pero ocurre no es necesario que tengamos que poner más datos más datos a cada rato miren acá dice también aquí voy a decir una cosita cuando uno dice acá determinación de la cadena de la oxidada máxima de la oxidada alcalina en realidad esa determinación de la cadena de la oxidada máxima de una enzima se hace con enzima pura por si acaso acá se está poniéndole una forma buena es solamente práctica por práctica pero en realidad cuando uno habla de la oxidada alcalina y quiere uno determinar su km y esa máxima lo que tenemos que hacerla es o comprarla pura o purificarla así que la tenemos de una fuente como el caso del suelo purificarla y una de que esté purificada demostrar el grado de pureza y recién proceder a hacer toda la construcción y la valoración de esos parámetros bioquímicos y enzimáticos en este caso no estamos usando simplemente una la cantidad de suero supuesto que debe haber perdón la cantidad de oxidada alcalina que debe haber en el suero y ahí vamos a ver su actividad enzimática eso sí se puede hacer pero medir la la km a partir de esto normalmente se debe hacer de la forma cristalina en este caso estamos usando el suero puro la cantidad no sabemos cuánto de de encima tengamos pero como estamos usando el mismo volumen no hay problema suponemos que si para todos los casos se usa el mismo volumen también habrá la misma cantidad de fosfotasa alcalina aunque no conozcamos cuánto cuánto tenga ya entonces aquí en este caso vamos a usar la de transmisión de la km y personal máxima de la fosfotasa alcalina del suero pero sin purificar de la que se encuentra que normalmente no es lo correcto pero para fines prácticos se puede hacer igualito si queremos hacer lo mismo ya anteriormente ya lo hemos visto vamos vuelta a repetir solamente que en la primera estaba como debe ser y aquí ya trabajando de una forma experimental esto sí es experimental construcción de la curva de calibra de la curva patrónica curva de calibración para el paranitrofenol en el eje X el paranitrofenol que es acá X es el paranitrofenil un es el paranitrofenil fosfato y es el paranitrofenol ¿cierto? entonces aquí dice el patrón para el paranitrofenol y fenil acá entonces aquí en uno va la absorbancia la absorbancia va en el eje Y ¿cierto? acá hay que hacer paranitrofenol acá está bien paranitrofenol hasta acá allá era dos puntos eje X para el paranitrofenol y eje Y absorbancia así es acá hay que hacer dos puntitos para separar efecto de la cuestión de sustrato sobre la actividad de la sustancia alcalina para calcular Km y velocidad máxima veamos esto acá se da todo el procedimiento que les he extraído de su guía de la guía que les hizo llegar el autor Iván acá entonces tienen ustedes el el tris que es el PH el PH de 9-6 se usa blanco el blanco como saben ustedes es para restar para corregir la lectura y que todo lo que se obtenga después ya sean las absorbancias netas aquí está el patrón es decir el paramitrofenol que es el producto que se espera encontrar para confeccionar la curva de calibración en esta cantidad dice un mililitro se supone que se ha tomado de una solución 15 micromolar uno de una solución 30 micromolar uno de 10 micromolar y allí debe haber una cantidad entonces quiere decir que se ha puesto uno de cada uno de 15 de 30 60 y 90 aquí están nanomoles 15 30 60 90 perdón entonces aquí ¿qué es lo que se hace? aquí se pone aquí se han hecho las lecturas y el panitrofenil fosfato lo vamos a ver cuando se ha encontrado aquí el panitrofenil fosfato esto es lo que se debe medir en la curva ¿cierto? el producto vamos a ver primero aquí está la curva se hace la la gráfica ploteando o asociando los nanomoles de panitrofenol los productos entre su correspondencia con la respectiva absorbancia la absorbancia se mide en densidad óptica D O mayúsculas D punto O punto densidad óptica que es la absorbancia la capacidad que tienen las sustancias de absorber luz de una determinada longitud de onda eso es absorbancia más color mayor absorbancia menos color menos intensidad de color menos absorbancia y como ese color está en relación directa con la cantidad de productos y la cantidad de productos está en relación con la cantidad de enzima estamos midiendo la actividad de la enzima bien al hacer lo mismo como ven ustedes relacionando la cantidad acá creo que era 10 ¿no? vamos a ver cuando era el primero primer puntito era 15 ¿no? 15, 30, 60 vamos a ver 15, 30, 60 acá está acá debe estar el 15 acá debe estar el 30 30 acá está el 60 y acá está el debe ser el 90 vamos a ver sí, 90 ¿dónde estamos? acá ¿no? 90 15, 30, 60, 90 entonces estaba aquí al haber asociado sus respectivos 15 con su respectiva absorbancia que está por aquí sale un puntito y se marca acá al asociar el 30 el 30 con su respectiva absorbancia que es un valor que debe estar cerca de 3 vamos a ver que es acá sí, 0.302 302 aquí justamente 0.302 está acá cerquita da este valor este con este se juntan y da un valor punto aquí lo propio con este se hace la recta esa recta se ha hecho usando estadísticas y hallar esta curva realmente que indica ahora aquí y es igual a y aquí ya lo comienzan ustedes a ver algo raro la curva ha salido muy bonita eso sí pero aquí este menos 0.006 ya está indicando algo que más adelante va a repercutir en algo ya lo teníamos previsto eso acá que pasó salió menos y acá debe ser un más ¿no es cierto? la línea recta aquí ya está un poquito alterada eso quiere decir que esto no está del todo bien algo ha fallado algo en los datos entonces aquí tenemos pero hagámoslo estos son errores que pueden ocurrir hay que hacer dos, tres, cuatro veces es bien laborioso hacer esto hasta después dar un valor ya preciso y trabajar con ello se repite dos, tres, cuatro cinco, a veces días una semana para hacer una curva algo que sea como lo real lo que uno espera bien nos hemos acordado esta es la curva de calibración ya tenemos acá la curva de calibración para la determinación de la actividad cosfatasa alcalina de suero ¿cómo encontrar los factores? aquí tenemos los factores la curva de calibración promedio igualito la curva por un lado que esto es una forma esta es una manera y la otra es hallar los factores dividiendo la concentración esta que está aquí en este caso 15 entre la absorbancia que debía estar acá y nos va a dar un puntito que viene a ser más o menos próximo a esto entonces al final va a reemplazar a esto aquí tenemos entonces que por un lado la curva de calibración y por otro lado el factor tiene la misma finalidad si yo tengo la muestra una cantidad de una absorbancia o la multiplico por este factor promedio o la leo en la curva de calibración y le tiene que dar el mismo resultado bien entonces estamos con este valor me salió 98.68 acá 99 una suma de todo ello dividido entre cuatro que son el total de factores o de sistemas me da 99.02 nanomoles esto es o simplemente 0.02 99.02 ese es el factor de calibración promedio que estaría reemplazando si uno gusta a la curva o la curva o el factor o los dos tiene que dar el mismo valor aquí efecto de la concentración de sustrato y cálculo de la km velocidad máxima aquí es donde vamos a encontrar serios problemitas ahora pero como dije hay que tomar en cuenta que esto es valor experimental y así resulta acá nos ponen que hay que preparar seis tubos rotulados convenientemente y añadir lo siguiente volúmenes de un mililitro acá está de 2.5 significa que un mililitro de solución 2.5 milimolar de panitrofenol y fosfato es el sustrato que va a ser roto para convertirlo en panitrofenol y fosfato ¿cierto? bien aquí nos ponen este el tubo que ese no tiene es el segundo 2 este tiene que ser básicamente es el blanco el blanco el de contraste aquí tiene el 2 el 3 el 4 y el 5 y el 6 al final tenemos el 2 3 4 5 6 el 1 es este que ya es el de contraste se han leído con el blanco que se toma el sistema es el mismo se pone a incubar con la misma cantidad el mismo buffer todo lo normal que se ha puesto en el primero es el mismo procedimiento y el óxido del sodio para parar la reacción y no solamente para la reacción sino que además se convierte el producto en un producto que está ionizado que es de color amarillo esa intensidad de color amarillo es el que se va a leer entonces dos finalidades del hidróxido del sodio el hidróxido del sodio altamente alcalino a la enzima la arena desnaturaliza y paraliza la reacción ya no puede seguir más adelante se detiene la reacción y además se provoca de que el producto se coloree y ponga amarillo y se pueda leer entonces se ajusta a cero y respecto al fotómetro nos da las siguientes lecturas aquí tenemos las absorbancias ya netas corregidas acá las concentraciones acá las las absorbancias 0.378 acá 0.55 0.606 0.55 y esto aquí tenemos esto es lo que se debe de leer en la curva ustedes quieren que esas absorbancias las podemos leer en la curva es decir no la he hecho yo ustedes la pueden hacer a manera de jueguito simplemente quiere decir que si se obtuvieron mi papel milimetrado bien bien es fácil esas lecturas las pueden leer acá aquí las viene la lee y la van leendo la lee de acá y la van apuntando leen por acá y la van apuntando eso es que es lo mismo que si hubiera que tuviera que ustedes que multiplicarlo por su factor ¿cierto? ustedes muy bien lo pueden decir también multiplicando por el 0.99 ¿cuánto es? 99 ¿no? este o el 99.02 da lo mismo acá dice mezclar acá están los tubos acá está entonces ustedes todo lo que han encontrado y acá con esos valores con esos calculados en la curva de calibración o multiplicados para este caso es más fácil es multiplicar lo creo para que ustedes puedan calcular esos valores más rápido ¿qué hacen ustedes para este lado? por ejemplo aquí tienen ustedes esta absorbancia 0.378 ¿cierto? 0.378 ¿qué van a hacer con esto? ¿verdad? lo multiplican por el 99 punto me olvido punto 0.02 entonces aquí entonces aquí está esto 0.378 por el 9.02 y apuntan aquí igualito 0.554 por el 99.02 lo propio acá y aquí están teniendo entonces la velocidad inicial calculada por el factor o abogito también pueden ponerle la otra que la pueden leer en la curva pero más fácil para efectos prácticos pueden usar ya que va a ser lo mismo básicamente debe ser lo mismo ya que si esto fuera manual si de repente tenían ustedes alguna duda pero como es ya hecha es con usando estadística esa recta es la precisa entonces una vez que tengan esto ese valor acá de velocidades entonces ¿qué van a hacer? acá saldría esto lo que ustedes van a ver que al hacer esto esos valores son los que deben estar acá o muy próximos si ustedes los leen van a encontrar que este acaba saliendo un valor el mismo 7.50 7.51 si ustedes leen eso en la curva les va a dar el 10 bien próximos bien próximos y bien próximos eso es lo que va a hacer acá ese bolito parece que es muy muy similar a ver vamos a hacer la prueba con uno de ellos a ver acá tenemos la observancia a ver uno que esté a valor más o menos redondo este 1.2 mejor acá el 2 2 de sustrato ah no pero ese no puede ser ¿dónde estábamos? ahí este ¿no? 0.609 sí eso es porque casi es 0.6 a ver va a ser 12 0.6 vamos a ver acá 0.6 de absorbancia 0.6 de absorbancia 0.6 de absorbancia yo le pongo bajarlo para acá casi un poquito para acá 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 más está fallando ¿no? no es grande parece ah verdad porque acá estamos con este error sí 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 tienen razón tenemos razón acá 0.6 no va a salir acá debería ser 12 y aquí sale ya como 100 miren acá hay un error grande la vez por ese por ese hecho de que realmente no va a resultar sí sí tienen razón que este valor ya no es claro 99 puntos no va a salir igualito no antes debería ser entonces solamente hacemos con los valores del factor este valor como ven ustedes está saliendo ya algo errado errado totalmente quizá vamos nosotros de repente va a salir la curva así pero en este caso usando el factor que son estos de aquí no está resultando igual bien con estos valores pero si hay iniciales se toman los inversos de velocidad inversos y se hace la curva la curva para el proteo simple es entre sustrato y velocidad y para los inversos entre sustratos y estos inversos este es el que si más o menos se puede ver fácilmente veamos este es aquí la curva está más o menos bonita pero realmente esta no debió ser la curva de repente la curva normalmente debe ser algo así algo así es la curva en este caso esto nos demuestra que algo no está tan bien pero sale una curva que nos podría llevar a hacer un engaño acá salió perfecto no podemos decir no podíamos decir que realmente este este ya es la este es la está perfecto porque al hacer el proteo de los inversos salió un desastre bien ya sabía que por este hecho algún error está pasando aquí y que estos datos son experimentales hay que ver de que se ha hecho una sola vez entonces aquí de acuerdo a eso miren son velocidad máxima 14 y de acuerdo a esto acá dijimos hace un rato cuál era el valor que habíamos visto 0 puntos miren aquí también podemos corregir podemos observar para este valor si fuera por la curva en curva de calibración no, no acá no puedo ver eso no se puede ver no tenemos simplemente miren el proteo el proteo simple el proteo simple si sale más o menos como uno esperaba aparentemente un segundito ya esa lo son ese ya ese ya 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 disculpen bien entonces miren esta curva si nos da más o menos algo elegante pues tenemos este tope y aquí estamos tomando con velocidad máxima pero aún así esa velocidad máxima como vemos ustedes todavía se sigue incrementando por tanto esto no podíamos decir de repente seguimos aumentando más acá más acá más acá y era otra y esto era otra velocidad máxima por tanto la mitad ya debía ser acá y por tanto la km era un poquito más acá ya ven ustedes el problema que hay a veces de usar concentraciones elevadas este proteo no es tan preciso de ahí que lo más preciso era usar el proteo en los inversos pero que resulta que el proteo en los inversos ha salido prácticamente nos demuestra que verdaderamente estos puntos no están bien tomados o experimentalmente no han sido bien 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 leídos o no han sido bien hechos habría que ser nuevamente otros hasta que más podamos ver los puntos deben estar por aquí seguramente por aquí esparramaditos para que esto venga así y corte al eje al colar en un punto que sea aquí en este eje y no que se corte por aquí entonces esto está demostrando signamente son datos experimentales esto ocurre así no vayan a pensar de que se muestran los resultados tal como se encuentran y lamentablemente en este momento no nos hemos percatado o el autor Iván no se ha percatado que estamos usando todavía datos iniciales porque eso se prueba se prueba se prueba hasta que encontramos el dato bueno a veces cuando ponemos los datos cualquiera de ellos los encontramos porque todavía no era el que quedaba corregido no era el que estaba todavía fuera los primeros pininos como se dice ocurre eso no hay problema pero eso son propiezos eso nos ha pasado ya incluso llevando en estudios va ocurriendo eso pues puede tardar semanas hasta corregirlo bien bien dónde está el error por ejemplo acá entonces podemos ver de acuerdo a eso podemos decir de que a este de acuerdo con esta con esta gráfica el simple llamado Michaeliano el de la hipérbola rectangular la velocidad máxima viene a ser es 14 pero ya es 14 se ve que todavía no es exactamente 14 y la KM asumiendo esto vendría a ser 14 la mitad que es 7 vendría a ser 0.65 que estaríamos por aquí esta es la forma como se hace pero seguramente que todavía aquí faltan algunos ajustes probablemente esto sea la curva algo así yo sabía que era algo más más y nada así así y era algo por acá y si es así esto va a variar bastante y aquí va a dar un valor más acarandito y todos estos valores se van a corregir eso como ven se puede ver claramente que estos datos a pesar de aquí aparecer muy bonitos aparentemente acá no eran los correctos hay que volver a hacerlo hasta que las dos cosas sean más o menos próximas así es miren total lo que estoy aquí mostrándoles son los errores que una vez encuentra en el que hacer ya de la investigación haciendo y probando varias veces bien comentarios como les dije aquí ya para entrar a lo que es la discusión nos queda muy poco entonces aquí vamos a ver vamos a ver acá la discusión mejor el caso yo estaba viendo que estamos acá son once y media entonces y veinte acá va esto entonces no, no aquí no va a hallar ahora sí entonces vamos a ver el caso clínico diferente las preguntas ya bueno porque es nuestro es lo que usted tiene que responder a ver señores entonces aquí vamos a comenzar a ver como digo esto más que todo esto les he hecho así pero no me pensaba gastarme tanto tiempo miren yo estoy discutiendo sus resultados si me pongo a que ustedes me muestren sus resultados imagínense el tiempo que hubiéramos requerido mucho más les he hecho esa parte introductiva para que ustedes más o menos tengan el apoyo teórico ya que ustedes también no han hecho todo el desarrollo recién hoy día me parece que han comenzado a ser un poco entonces por ese lado yo también estamos preocupados ¿cómo van a ser puestos muchachos? entonces a ver ahora vamos mejor a hacer hay un cuadro clínico que trata de mostrar la importancia que tiene el uso de la de las del estudio de las enzimas medida de la estilidad enzimática en algún cuadro clínico como en este caso medida de las botas alcalinas acá entonces vamos a ver hay algunas preguntitas las tengo aquí desarrolladas pero ustedes me la van a ir desarrollando me la van a ir diciendo para que ustedes anoten procuren hablar todos para que tengan notas esta es una parte de lo que yo evalúo la otra va en el quiz que vamos a tomarles entonces acá voy a acá están las preguntitas que las tengo aparte el cuadro clínico y comentario a ver que me dice que es que es la hepatitis que se conoce como hepatitis a ver dígame ya la hepatitis es una inflamación del hígado y si aparece recientemente podríamos hablar de una hepatitis aguda y si ya tiene una duración de más de 6 meses una hepatitis crónica esto podría llegar a afectar produciendo también una fibrosis una cirrosis o cáncer del hígado normalmente se da a causa o lo más frecuente es a causa de los virus pero también puede deberse a otras infecciones como las sustancias tóxicas ya sea el alcohol drogas o también enfermedades auto-homunitarias al final cuando hepatitis es su término que quiere decir exactamente inflamación del hígado inflamación del hígado una afección al hígado esa es una hepatitis y pueden ser muchas las causas que la generan muy bien su apellido Arenas Hualpa Arenas Hualpa muy bien señorita a ver para otro señor otro a ver otra señorita la pregunta siguiente dice ¿cuál es el cuadro clínico síntomas y signos de la hepatitis? yo doctor ya bueno el principal signo es la hepatomegalia la heitericia fiebre vómitos y esa es blanquecina bueno en algunos casos y los síntomas serían fatiga generalizada y náuseas entre otros así es eso de las náuseas es debido a que normalmente en el hígado juntamente con el páncreas también se liberan muchas enzimas digestivas que tienen que ver con el metabolismo digestivo ¿cierto? y ya síntomas y signos de la hepatitis muy bien su apellido Avilés García Avilés García muy bien señorita a ver otra persona a ver ¿qué es la hepatitis autoinmune? yo profesor la hepatitis autoinmune es una enfermedad crónica del hígado la causa no es muy conocida pero se caracteriza desde el punto histológico por una hepatitis de se presenta una infiltración por tal de células plasmáticas y a nivel cérico presenta una hiper gamma globulinemia y la presencia de anticuerpos circulantes las asociaciones genéticas más fuertes para esta enfermedad es se deben a los genes del antígeno del HLA a ver su apellido Antonio Castro doctor Antonio Castro otra sobre la misma pregunta cuando yo pregunté ¿qué es la hepatitis autoinmune? a ver una respuesta más al ¿qué me dice bien? me hablaste pero bueno yo quería una definición más precisa a ver pero bueno yo doctor encontré esto de que es una hepatopatía inflamatoria crónica y progresiva de etiología desconocida pero ¿a qué se debe? mayormente por la respuesta autoinmune al cuerpo ya eso es autoinmune ¿qué quiere decir? a ver alguien me aclara yo doctor nuestro sistema inmunológico detecta en este caso al hígado como un antígeno entonces lo comienza a atacar y ya pues eso va a generar la enfermedad en este caso perfecto muy bien su apellido callata callata muy bien la cita que habló antes sí caguana caguana sí caguana 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 ahí está caguana y caguana muy bien exactamente Miguel todos han dicho lo correcto pero la definición que debía estar primerito es lo que dice su compañero dicen es una realmente ¿por qué se da? se da por el hecho de que el hígado es detectado o células empáticas son desconocidas por el sistema inmunológico llega un momento que por circunstancias X no sé por qué en qué momento empieza a desconocer y comienza a destruir o sea pues es autoinmune ¿no? entonces ahí viene el término y como muy bien lo dice el hígado es considerado como un antígeno entonces sí que por tanto el sistema inmunológico comienza a degradar a destruir sus propios tejidos eso es una hepatitis autoinmune o una enfermedad autoinmune cualquier enfermedad autoinmune se refiere a eso de que ciertas células son empiezan a ser desconocidas por el propio sistema inmunológico y comienzan a destruir así es perfecto los demás son los síntomas todas características la etiología exactamente como lo dijo también su compañera no es muy bien precisada hay muchos agentes sospechosos se sabe pero precisamente en forma precisa no muy bien a ver dice ¿por qué se sospecha que la paciente padece de esta patología? yo doctor ya digo usted ya bueno según lo todo lo que todos los exámenes que nos da o los datos que nos dan antes primero se ve que en el examen físico se ve la presencia de patomegalia e ictericia sin ningún antecedente luego en las muestras del laboratorio se muestran cifras elevadas tanto de bilibubina aminotransferasas que serían la TGO y TGP así como la fosfatasa alcalina y también la presencia de anticuerpos antinucleares y ya en el examen histológico se evidencia un infiltrado de linfocitos plasmositarios así es ¿su apellido? aokitayasi ¿cuál? aokitayasi doctor aokitayasi aokitayasi ya está muy bien ya lo ubiqué perfecto muy bien ¿algo más si quiere aumentarse de esa pregunta? yo profesor ¿ya? algo que no haya hablado ¿sí? bueno primero yo había puesto que se sospeche por los valores anormales de la fosfatasa alcalina que el paciente presenta ya en el diagnóstico inferencial podemos descartar los virus de alcohol y solamente se le hace la prueba entonces eso sería mi respuesta ya perfecto ¿se apellido? flores 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 ya muy bien aquí también sea lo que añadido hay un detalle que también hubieron ustedes en este paciente le salieron negativos los virus entonces no hay virus porque lo más común normalmente en las hepatitis rápido es sospechar en una en virus que puede producir hepatitis B la C pero aquí estaban ya no no había no había procesos y eso ya comienza a sospechar todo lo demás ya es un indicador de que está justamente evidenciándose estamos se está confirmando que se trata de una autoinmune y lo que más finalmente creo fue el no encontrar virus provocada por virus y que esta más que todo respondía a los agentes inmunosupresores ya prácticamente eso ya orientó a que se trataba de una de una hepatitis autoinmune ¿cierto? bien eso así es redondeando juntando todos los criterios que ustedes han expuesto acá Otoma dice ¿por qué se usa el tratamiento metilpresnisolona y presnisona tienen algunos efectos secundarios a ver alguien que no haya hablado yo doctor si habla usted bueno esos medicamentos la prednisona y la metilpresnisolona son medicamentos inmunosupresores que evitan el daño inflamatorio y bueno justo tiene sus efectos para esta enfermedad pero también tiene sus efectos secundarios el cual el más importante es el inmunosupresor lo cual llevaría problemas para cicatrizar heridas debilidad muscular insomnio incluso la retención de líquidos que son los edemas en los pies y tobillos náuseas dolor de cabeza entre otros así es efectivamente su apellido Avilés García Avilés García muy bien a ver ¿para qué se utiliza la asa teoprima? ya doctor a ver es que ayuda a evitar los efectos secundarios de apriognizona y no se debe usar si el paciente se apenia grave ya así es efectivamente faltaba ya eso su opinión Carrasco Carrasco ya muy bien ha hecho esa observación que tu compañera no lo había quizás eso es una cosa importante a ver a ver ya está ahora sí dice ¿por qué se utiliza la asa teoprima? doctor disculpe para complementar lo que dijo mi compañero este previene el rechazo al trasplante de órganos o sea el ataque al sistema inmunológico al propio cuerpo y como ya hemos visto este tipo de hepatitis ataca al propio cuerpo entonces sería para prevenir este rechazo y además también sirve para las enfermedades como la artritis reumatoide o articulaciones que también hay una enfermedad que luego vamos a hablar que es la enfermedad de Paget que está relacionada también con la fosfata alcalina junto con la hepatitis esa es una pregunta creo que al final otra pregunta sí por ahí está esa es usted está respondiendo perfecto secundario o la asatioprina 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 ya muy bien yo pensé que estaba hablando de perfecto sí así es su apellido canasa ticona canasa ticona muy bien me da suena canasa ticona acá bien precisa su observación y su respuesta acá dice otra investigue cuáles son los cambios histológicos de esta patología a ver alguien que no haya hablado de preferencia algo que no haya hablado a ver faltan muy pocos Aznar Carlos este es quien más falta esos dos más faltan y después ya todos han participado siquiera alguna vez si no pasen cualquiera tú puedes ni puedes repartir pero estén atentos siempre los los que no han hablado para yo les doy la preferencia para que tengan participación ya a ver si no si no lo sabe a ver sí encontré tres diferentes documentos un poco de información decía en el primero que habían algunos cambios histológicos como necrosis en puentes o necrosis de muchos asinos también había encontrado que la apariencia histológica no siempre se va a relacionar o se va a una relación directa con la severidad del caso es posible que haya enfermos con un caso clínico muy severo y cambios histológicos ligeros o que sea la vez pero la histología dice que constituye el factor pronóstico más importante y acá decía yo dice cuáles son los cambios histológicos en esta patología usted me ha dicho bueno que haya una relación a eso se toman su apellido a ver apellido Flores Pereira Flores Pereira a ver sí pero un poquito más otra respuesta a ver a ver sí bueno encontré que los ayazgos más característicos son el infiltrado de células plasmáticas así es así es lo cual indicaría que es una inflamación crónica igual en la práctica nos muestran una imagen histológica donde dice que en áreas dentro lobuliares se aprecia infiltrado linfoplasmositario que no debería estar ahí así es efectivamente así es justamente eso es lo que lo hacen esas infiltraciones son propias de realmente de este de este este infiltrado que se encuentra en los tejidos generalmente son histiocitos este tejido conjuntivo que sostén que se encuentran generalmente dentro eso no deberían estar allí de hecho es lo más común entonces uno de los cambios que se ven en cortes histológicos son estas infiltraciones esto es uno de los cuadros más entre otras lo que les hagan hablado también más antes sí es cierto pero lo que más destaca son esas infiltraciones mononucleares así es ¿cuál se apellegó? Áviles García ¿cuál? Áviles García Áviles García muy bien muy bien señorita esa es la respuesta quizás concreta claro los demás también se dan pero mayormente es estos infiltrados eso no se da normalmente en otros casos esto es casi propio de ellos entonces como lo que ya se tenía a la par esos infiltrados no hallaron más que afianzar ya la sospecha de que se trata de un cuadro de hepatitis autoinmune dice otra dice ¿cuál es la incidencia de la misma o sea de esta hepatitis autoinmune en Perú y América Latina? a ver ¿alguien más? ¿cuál es la incidencia de hepatitis autoinmune en Perú y América Latina? yo tengo doctor a ver si diga usted bueno en Perú encontré que es el 5% de los procesos crónicos del hígado o sea de todos los enfermos crónicos del hígado es el 5% los casos y en toda América Latina es 1,7 casos por cada 100.000 habitantes así es en realidad mire lo que usted dice ¿cuál es el apellido? Avilés García Avilés García muy bien mire usted señorita si es cierto y también para todos sus compañeros cuando uno depende más de uno ha encontrado otras respuestas díganlas no hay problema hay muchas en Avilés muchos dicen que en Perú no se conoce sin embargo el año entre el año me parece desde el el año 98 al 2003 se encontró creo que 31 pacientes este fue en el hospital de Bagnetti me parece o sea en Lima eso fue lo que se encontró pero en ese año o sea en porcentaje no se sabe otros dicen que mayormente no se sabe y que teniendo en cuenta unas características propias de nuestro país en otros países uno se aproxima más o menos al 5% que usted dice efectivamente sí mencionan pero tomando como referencia países muy similar como por ejemplo Ecuador ahí sí se tiene un valor preciso de un 5 en otros es un poquito menos pero es casi un promedio más o menos del 5% en otros países con características de población y de etnia similares a la nuestra del INC que se saque de Perú exactamente se ha encontrado 35% me parece pero entre los años en el desde el año 98 o 97 hasta el 2003 en llegado ahora eso no pero no está en una según dato se da en número de pacientes pero no por población o sea que se puede decir de cuántos pacientes se ha sido eso no se sabe o sea no está muy conocido pero sí se tiene un acercamiento ¿no? en otros países es mucho mayor en otros países casi muy muy escaso ¿no? si es Europa o se trata de Estados Unidos va variando ahora cuando uno habla de hepatitis pues realmente de hepatitis en general este es uno de los cuadros más quizás más conocidos que se tiene y uno de los terceros causas de muerte inclusive a nivel de aquí de Perú pero ojo pero esos no son por o si alguien ha leído esa información ojo no son autoinmunes autoinmunes es un cuadro como ya lo hemos visto es diferente de estos se conoce poco se han encontrado pacientes pero en una pero en forma como digo muy aislada no con un porcentaje de poblaciones donde se puede tener una estadística de tantos por ciento o tantos por mil todavía no se conoce salvo algunos datos que lo dicen otros que se aproximan lo que han dicho realmente es cierto la información viene de esa manera pero hay que tener en cuenta que este cuadro sí es presente ya ha estado presente o de repente se presenta pero a veces lo confundimos recién en estos momentos en que estamos ya entrando a una era con uso de otro tipo de herramientas otro tipo de marcadores recién estamos encontrando de repente patologías que se están haciendo presente no es que hayan comenzado a aparecer recién sino que recién están haciéndose evidentes antes probablemente se las confundía y se las trataba como otra enfermedad eso es lo que hay que tener siempre presente hoy en día estamos más cerca ya de estar siempre contando ya con cuadros precisos porque ya se conocen métodos métodos de análisis exactos precisos de muchas enfermedades a ver otra preguntita ¿quién fue la que me habló antes? ¿quién fue? a ver si le he apuntado ¿quién fue la que me llamó la que habló hace un ratito la que habló hace un momento la última? doctor fue mi compañera Aviles ¿quién? Aviles ¿no? Aviles doctor disculpe quería complementar un poco lo que usted dijo me refería más a la hepatitis autoinmune que como usted dijo es muy variada últimamente porque se ha encontrado de que de todas las hepatomegalias en Hong Kong digamos el 1% tiene ese tipo de hepatitis pero en lugares de Europa como en Alemania llega hasta 60% 34% 60% así es como usted dijo es muy variado en Estados Unidos llega al 11% al 13% así es efectivamente todavía no se sabe muy bien la causa si es genético es étnico asociado aquí está pero lo cierto es que hay habría que ver por qué esa población europea y por qué Estados Unidos y por qué la nuestra habría que ver cuáles son los factores que están asociando o es que los traemos o el ambiente mismo está haciendo cambiar y haciendo que estos estos cuadros aparezcan con mayor frecuencia pero todavía como ven ustedes son cuadros que empiezan a aclarar los orígenes la etnia el origen y la etiología de estas enfermedades muy bien su apellido por su aclaración canasa ticona ¿cuál? carrasco canasa canasa ticona muy bien el señor canasa perfecto así es muy buena aclaración dice otra pregunta acá ¿qué son los anticuerpos anasma y anticuerpos anti-lmk m1 a ver? sí doctor son aquellos anticuerpos que nos permiten identificar a los pacientes con hepatitis autoinmune clasificarlos y también orientarlos a un tratamiento adecuado pero también encontré información que dice que no hay que tomarlos como solo parte de esta enfermedad ya que no son específicos de esta enfermedad pero lo que es el anticuerpo ana es para la hepatitis autoinmune 1 rara vez para la 2 la SMA que es la antimusculosa lisa es para la es la segunda clase más importante para la hepatitis autoinmune 1 y la anti-lk m1 se relaciona más a la hepatitis autoinmune 2 perfecto muy bien muy bien así es ¿so apelido? Caguana Caguana bien bien preciso así es más clarito creo que esto ya no más a ver algo más de esta pregunta me parece no lo que he dicho ya estaba completa esa pregunta no hay nada más que observar acá otra pregunta dice ¿cuál es la complicación más peligrosa en estos pacientes? ya doctor una de las complicaciones más peligrosas vendría a ser la cirrosis y medida que se desarrolle un poco esta cirrosis también puede ocasionar cáncer de hígado porque tienen un mayor riesgo ya que desarrollan cirrosis también encontré que pueden tener varices esofágicas también asitis y este insuficiencia hepática el hígado deja de funcionar normalmente así es eso es una de las causas más más peligrosas ¿no? también los varices esofágicas que puede haber son son peligrosísimas una hemorragia que a ese nivel es casi fatal requiere intervención médica inmediata ¿no? si esas son las convenciones su apellido Carlos ¿cuál? Carlos 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 Espinosa ¿Carlos Espinosa? si ya muy bien te faltaba una de las que estaban faltando muy bien preciso perfecto muy bien ahora dice otra preguntita otra pregunta dice ¿qué es la enfermedad de Paget? ¿por qué aumenta la fosfatasa alcalina en pacientes que la padecen? a ver ¿sí? ¿puedo participar? bueno la enfermedad de Paget es una enfermedad crónica que puede resultar del agrandamiento o deformación de los huesos las causas son desconocidas pero la prueba de fosfatasa alcalina ya se sabe que mide los niveles o sea en los niveles altos en sangre se debe ya sea por algún daño que se causó en los huesos o riñones o aparato digestivo o hígado entonces si la enfermedad de Paget afecta especialmente en solo algunas partes de los huesos que se diferencia de la osteoporosis por eso por eso se presentaría la fosfatasa alcalina alta porque los afectados serían los huesos y los huesos presentan la fosfatasa alcalina perfecto muy bien así es la respuesta muy clarita ¿cuál es su opinión? Antonio Castro doctor Antonio Castro muy bien así precisa su respuesta muy bien clarita clarita efectivamente miren lo que también remarcábamos ¿no? esta enzima tiene muchas enzimas pero una es la que está a nivel de hueso y justamente el que aparezca el que aparezcan estas enzimas en circulación es un indicador de que hay un daño a ese nivel porque de no haber estas no tienen por qué aparecer en circulación ¿cierto? entonces es como yo una vez les decía para que tomen en cuenta bien qué cosas son enzimas marcadoras yo puse este ejemplo imagínense les decía estando ahí en la facultad imagínense que estamos que estamos en el tercer piso de la facultad de medicina y en la azotea hay un estanque con un material reactivo bien sellado y que de una forma todo esto está conectado lógicamente hay desagües para todo eso imagínense que todos sabemos que ese material reactivo es única y exclusiva de aquí en Arequipa y que está en la facultad de medicina sin embargo qué diría alguien si ese material reactivo por A o por B lo detectan en Uchumayo en el río inmediatamente tienen que pensar esta sustancia solamente estaba en un estanque de la facultad de medicina para que esté aquí en el río tiene que haber habido se haya roto ese estanque ha entrado por desagües y ha llegado al río ¿cierto? por lo tanto eso que no debería estar se explica simplemente por un daño en algún sitio ese es el caso como usted lo dice muy claro de hepatitis este tipo de perdón esa 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 cosa alcalina del hueso es una de las tantas que hay es una isoenzima pero casi mayormente localizada en estema ósea como este recambio eso implica un metabolismo y daño a ese nivel por lo tanto hay liberación de esta enzima que normalmente no debería estar o si lo está en valores normales pero el que vaya más allá de los valores normales esto ya indica de que ha habido un daño a ese nivel en este caso el nivel es a nivel ósea muy bien su apellido me dijo y alguien me dijo ¿no? este es Antonio Gastón si no si le dije dentro muy bien perfecto otra preguntita que viene por acá dice la medida de que otras enzimas son útiles en el diagnóstico de daño hepático yo doctor a ver dios ya puede ser las transaminasas como la ALT y la AST que indican que hay una necrosis del hígado o también puede haber la gama glutamil transferasa que cuando se une a la fosfatasa alcalina pueden indicar que hay una colestasis que es una enfermedad del tracto biliar que impide que fluya la bilis adecuadamente otra yo doctor la bilirrubina y la 5 nucleotidasa que estas nos van a entender que los niveles elevados de la fosfatasa alcalina es de origen pero también pueden ser normales estos niveles y no podemos descartar tampoco un daño hepático por eso así es a ver el primer señor a ver su apellido usted arenas huelpar arenas 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 huelpar muy bien el nuevo si su apellido carrasco carrasco canazas no carrasco 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 carrasas así sí ya perfecto muy bien está faltando a ver no habla aquí asma yaguar a ver si viene alguna porque creo se va a quedar sin preguntas el doctor disculpe la señorita monica smart no no está presente es que tuvo un problema muy fuerte uy uy si me dijo que estaba tratando de comunicarse con usted pero no no le responde ahí así yo estoy recibiendo datos pero yo casi no veo mucho el celular como ya estaba para empezar la clase ya no ya entonces ahí te voy a ver ya ojalá que no sea nada nada malo de todas maneras que no se preocupe déjale así si es un problema de eso yo entiendo muy pero encima que esté listita para el caso del pasito sí sí doctor sí tiene todas las tareas ojalá que no sea que no se altere mucho que no se afecte mucho pero encima siempre para los pasitos no hay problema muy bien muchas gracias no a ver acá tú se dice claro hay muchas encima así como hay pandeño hepático hay muchas otras esta ciclo es nucleotidasa la guanasa también la arginasa es otra enzima que también recuerden que la arginasa es una enzima que participa en el ciclo de la uria y esto es exclusivo del hígado esa enzima no se expresa en ninguna otra parte que no sea el hígado ¿por qué? porque el hígado es el único órgano encargado de la síntesis de uria y esta enzima está implicada justamente en la vía llamada ciclo de la uria entonces esa enzima también es marcadora de daño hepático también me hablaron de la virrubina otra también es de también hay otras de citogenazas lácticas pero son isoenzimas que también son propias del hígado hay muchas pero todas esas indican como el mismo hecho conducen a que ha habido un daño de una forma o de otra una congestión hepática son indicadores de daño de daños en esos órganos protegidos acá hay otra preguntita más dice ¿por qué la actividad de una enzima decae inmediatamente por debajo y por encima de su pH óptimo? cuando he mostrado una imagen y les dije el efecto de la de la el efecto del pH sobre la actividad de una enzima es una típica campana de Gauss claro con con muy pocas excepciones no creo que eso sea un 100% siempre hay unas enzimas que escapan de esta regla pero en la mayoría siempre es una típica campana de Gauss disminuye va aumentando llega a un pico y nuevamente en esa misma intensidad va disminuyendo hacia el otro lado es decir hay un pH en el cual hay pH óptimo cuando decimos pH óptimo es aquel pH en el cual tenemos que imaginarnos que tanto hay una perfecta interacción enzima sustrato cierto y por tanto está garantizada la actividad al 100% pero eso puede decaer hacia arriba o sea la pregunta es por qué dice por qué la actividad de una enzima decae inmediatamente por debajo o por encima de su pH óptimo a ver digo usted es que las enzimas poseen grupos químicos ionizables ya sean como los carboxilos amino o el imidazol o algunos otros en las cadenas laterales de sus aminoácidos ya se supone que los aminoácidos componen a las proteínas que estas van a también ser las enzimas o las apoenzimas según el pH del medio estos grupos de la cadena lateral tienen pueden tomar una cara positiva negativa o neutra la conformación o sea y esto va a ser afectado por el pH por eso es que siempre habrá un pH óptimo para que esta enzima tenga toda la actividad catalítica o sea la mayor que pueda tener ¿no? perfecto muy bien muy bien bien comprendido y creo que ojalá todos lo hayan entendido de esa manera así es ¿cuál es su apellido? Antonio Castro doctor Antonio Castro muy bien bien explicadito y así entendámoslo yo les voy a recapitular esta partida miren esta interacción enzima sustrato implica de que para que el sustrato pueda interactuar por el centro activo de la enzima o citocatalítico no es un simple acercamiento verdaderamente que establece un contacto físico tiene que entrar encajar precisamente pero ese sitio esa esa oquedad ese bolsillo hablemos así dentro de toda la estructura de la de la enzima allí hay muchos sitios hay muchos grupos laterales de aminoácidos que se han dado cita recuerden que es una estructura tridimensional puede ser que en ese lugar hay aún el aminoácido 5 ahí está también el aminoácido 56 con tanto doblez y están todos formando parte pero esos aminoácidos pueden ser que sean disociables y que la interacción enzima sustrato requiere por ejemplo que un grupo esté cargado con un grupito SH S negativo y no SH o que otro grupito esté cargado con que tenga carga positiva eso quien lo ordena quien lo quien vela por esa por esa por ese ambiente iónico como usted lo ha dicho en ese sitio en ese sitio activo el PH del medio si el PH del medio se va alterando esos esos grupos disociables que son fundamentales en las inmediaciones o en el propio centro activo se pueden alterar y si se va a alterar eso la interacción el encaje de enzima sustrato también se va a afectar y no solamente eso también tenemos que ver que no solamente tienen que estar comprometidos para esa conformación para que la enzima tenga esa esa integridad conformacional intacta normal óptima como bien lo dice usted lo mayor óptimo no solamente tiene que ser centro activo también otros sitios cercanos o quizás lugares que también están conectando con algunos cofactores que de todos estos mantienen a la enzima en un estado de interacción óptima encima sustrato en algunos casos el propio sustrato también puede tener algunos grupitos disociables que son necesarios que se mantengan en un estado o en otro todo dependiente del PH del medio si alteamos el PH del medio esos grupos se van a afectar y por lo tanto la actividad va a disminuir ese PH si lo variamos hacia arriba o hacia abajo igual van a ser los cambios van a ser bastante cruciales a ese nivel de interacción encima de sustrato por lo tanto eso se se evalúa o se se observa con un decaimiento de su actividad ¿no? muy bien bien que lo han dicho lo ha dicho usted lo ha compartido usted perfectamente no hay más que variar o lo que sea entonces para todos como criterio general para todos ténganlo así eso es fácil es sencillo de comprender entonces ustedes no se preocupen tanta cosa a veces hablamos y hablamos encima en la parte experimental varía pero de parte lo que queremos demostrar lo que queremos es que ustedes fijen esos conceptos nada más de repente muy poco de esto en su quehacer profesional lo van a usar pero para menos para efectos de este curso para cumplir con los objetivos y ustedes puedan aprobarlo bien pues realmente comprendamos esas cosas entendámoslo así esas son las enzimas y vean como también en nuestro organismo ya han visto como se altera el pH una unidad hacia arriba una unidad hacia abajo ya está poniendo en compromiso la acción dice porque es porque es dañino justamente entre uno de los tantos claro hay muchas razones pero una de las formas más sencillas de explicar es de que se está afectando se está afectando las reacciones bioquímicas que nos gobiernan alteramos el pH del medio automáticamente también estamos provocando una ligera modificación en el actuar y en la velocidad de las enzimas que gobiernan nuestras diferentes reacciones enzimáticas entonces por eso que hay que tener el pH de nuestro medio en 7.4 celosamente mantenidos y para eso están justamente nuestros báferes fisiológicos el bicarbonato los fosfatos y colaborando con ello las soluciones de las propias proteínas esas proteínas se las debemos aquí ¿a qué aminoácidos? al único que nos puede salvar ¿cuál es? el que está más cerca al pH fisiológico el pk al pH fisiológico la histirina ¿cierto? eso es dice acá la última pregunta justamente ya casi acabando ¿por qué disminuye la actividad de una enzima generalmente por encima de los 40 grados centígrados de temperatura? ¿de qué depende su termoestabilidad? a ver las proteínas a partir de cierta temperatura se van a empezar a desnaturalizar normalmente por cada 10 grados de incremento de la temperatura la reacción enzimática se duplica pero esto va a llegar solamente hasta cierto punto se llama la temperatura óptima hasta donde es el punto donde la actividad catalítica es máxima si se sobrepasa ese punto entonces lo que va a pasar es que al aumentar esa esa temperatura va a haber una pérdida gradual de la actividad catalítica por la desnaturalización de la enzima entonces va a decrecer rápidamente hasta que se anula por completo y por qué es 40 grados el promedio porque he leído que eso depende del organismo de cada cierto organismo normalmente nosotros tenemos nuestra temperatura de 37 grados pero hay otros organismos otros seres vivos que incluso pueden superar esta temperatura entonces por encima de la temperatura nativa del organismo la energía térmica va a causar una desnaturalización de las proteínas porque se van a destruir los enlaces y va a hacer que se pierda la actividad enzimática entonces básicamente eso depende de nuestra propia temperatura de nuestro organismo así es muy bien ¿su apellido? Flores Pereira Flores Pereira muy bien señorita perfecto bien entendido existidamente miren eso es como dicen ahora cuando dice acá por encima de los 40 una pregunta que les digo a ustedes nuestras enzimas todas las que tenemos los miles de enzimas nuestras miles centenares de razones enzimáticas que nos gobiernan todas están caracterizadas por enzimas ¿cierto? todas las enzimas están trabajando al cien por ciento ¿qué dicen ustedes? ¿alguna opinión? profesor yo creo que no porque yo creo que no porque o sea en nuestro organismo estamos a un pH fijo 7.3 o 7.4 entonces hasta 7.4 entonces no todas las enzimas van a tener ese pH óptimo para poder tener una alta actividad enzimática así es justamente eso es su apellido antes su apellido Antonio Castro doctor Antonio Castro sí efectivamente esa es una opinión muy buena realmente incluso imagínense tenemos es cierto unas enzimas pueden tener pH óptimo 40 nuestro pH no es 40 otros ya pueden tener un pH de por así decir perdón nuestra temperatura ¿no? nuestra temperatura unos pueden tener temperatura eficiente o sea máxima de 40 nosotros no estamos trabajando al 100% otras pueden estén incluso de 36 37 estamos un poquito por encima ¿sí? otras podemos tener 37 coincide es decir no pero casi todas tienen un pH más o menos que está rodeando al 40 en 37 podemos decir que casi la mayoría está trabajando nunca al 100% pero sí casi muy cercana al 100% ¿no? unas sí otras no pero muy próximas muy cercanas eso también es un mecanismo de regulación imagínense que todas trabajen al 100% sería una locura ¿no? no todas además frente a eso no solamente lo que regula la velocidad de una relación es la temperatura hay otras enzimas que obedecen a otros hechos la propia concentración de sustrato hay enzimas que también son reguladas por los propios productos cantidad de productos estas enzimas son llamadas enzimas alostéricas eso todavía no es motivo de esta reunión de repente en la siguiente si es que en la práctica no está bueno ustedes seguramente que la teoría les van a escuchar o van a saber que hay enzimas así como estas enzimas que su cinética describe una hipérbola rectangular hay estas enzimas que describen una curva sigmoidal muy parecida a la curva de saturación del oxígeno entonces estas estas curvas sigmoidal ya no es una ya no ya no obedecen a los lineamientos mecaeleanos ya no se puede hablar de una KM propiamente sino una KM entre comillas porque ya no se le encuentra ya no obedece a todo ese diseño son otras enzimas son llamadas enzimas alostéricas quiere decir que aparte de su centro activo estas tienen un lugar diferente para unir a sustancias que pueden actuar favoreciendo su actividad aumentando la actividad de enzimas o disminuyéndola de acuerdo a las circunstancias son las enzimas llamadas reguladoras y se ubican en sitios estratégicos de una vía metabólica generalmente al comienzo en las bifurcaciones estratégicamente ubicadas miren todo eso hacen las enzimas como como poder pensar de que tanta complejidad de todo eso somos nosotros así funcionamos hay enzimas como que tuvieron ahí vigilantes y quienes y quienes vigilan y quienes obedecen a ellos hormonas hormonas mandan mensajes los mensajes mandan sustancias sustancias que de acuerdo a las circunstancias van y se unen a esas proteínas y hacen que en unos casos esa unión le favorece un cambio configuracional o conformacional para que aumente su actividad en otros casos por órdenes hormonales se va se emite una sustancia o un producto o un compuesto que se une a la enzima y le provoca un cambio pero ese cambio es para favorecer su forma disminuida de actividad es decir estas son enzimas llamadas las sustancias se llaman efectores alostéricos que pueden ser positivos o negativos y las enzimas se llaman genéricamente enzimas reguladoras o alostéricas y su cinética ya no describe una hipérbola estangular sino una curva sigmovidad eso lo van a ver seguramente ya en el desarrollo teórico teórico con su profesor o si de repente la próxima también hay motivo para hablar de ello depende de las preguntas que vengan en este protocolo pero por lo pronto como le digo eso es lo que se sabe y lo que se ha hecho ahora para finalmente dice acá de qué depende la termoestabilidad como ven ustedes también su compañera que habló antes mencionó de algún detalle muy importante mencionó de que no siempre nuestra temperatura eso depende del organismo hay organismos por ejemplo microorganismos que viven en aguas termales y aquí entonces cómo es posible de que están viviendo prácticamente en agua que esté hirviendo y ahí hay organismos vivos se pone de que allí todos sus mecanismos todas sus proteínas esas enzimas no se están degradando son claro son excepciones y la pregunta es también hay entre nosotros mismos hay unas que son muy sensibles a la temperatura un cambio de temperatura ya está afectando tremendamente la acción de una enzima o en otros casos son enzimas que están en nosotros pero cuando también aumentamos la temperatura un poquito ya comienzan a mostrar serias serias dificultades para catalizar una reacción ahí se les dice hay unas termoestables y termolábiles ¿a qué se debe la termoestabilidad para finalizar? ¿alguien? sí doctor bueno yo tenía algo sobre específicamente las alfamilasas de que su termoestabilidad era muy dependiente del calcio ya que hacía que esta enzima se vuelva una estructura muy compacta y que al perder este componente se podía sufrir una o sea se alteraba esa termoestabilidad y podía sufrir una posterior desnaturalización debido a su inestabilidad estructural así es entonces su compactación ¿cierto? ¿su apellido? Caguana Caguana muy bien la caguana sí efectivamente eso es o sea que las proteínas termoestables realmente se implica implica que son muy compactas allí en esta compactación pueden participar muchos agentes usted me dice ¿qué me dice? ¿calcio? sí el calcio como ejemplo con la alfa milasa así es puede ser agentes pueden ser elementos inorgánicos o también los propios tipos de enlaces por ejemplo una gran presencia de enlaces de sulfuro una gran presencia de enlaces iónicos normalmente no debe haber muchos pero hay proteínas que por propia naturaleza tienen una alta concentración de aminoácidos tipo de cisteína y se pueden ver cara a cara por tanto pueden formar un mayor número incrementado fuera de lo normal en algunas proteínas y le dan y le confieren esa característica de ser bastante estables al calor ¿cierto? y también como ciertos elementos como son el calcio que puede unir y hacer que la proteína sea mucho más compacta todo esto hace de que algunas proteínas sean realmente termoestables y termo-lábil es todo lo contrario ¿no? una baja cantidad de enlaces una gran cantidad de enlaces de repente puentes hidrógenos ¿no? que lo mantienen y que son fáciles de poderse separar entonces depende de la naturaleza de sus aminoácidos y de algunos otros compuestos o componentes que pueden estar contribuyendo como usted lo dice el calcio contribuyendo al grado de compactación eso es entonces su usted habló fue caguana ¿no? la que habló la última sí gracias miren todos han participado me ha gustado todos todos han tenido participación eso es muy alegador muy bueno miren ya estamos en la hora ya estamos ya nos hemos pasado un poquito miren la jornada ha sido bastante grande yo he tenido que en la parte de práctica no pues entrar a preguntarles uno por uno porque imagínese si eso hacía ahorita no hubiera gustado ni siquiera comenzando a hacer el cuadro el cuadro clínico que es lo que realmente deberíamos aprovechar para hablar un poquito más de la importancia que tiene el estudio de las enzimas o enzimología como decimos en clínica ¿no? pero haciendo un esfuerzo como digo lo que les he hecho es darles más o menos una visión de lo que son las enzimas ya que usted no tenía la parte todavía muy bien desarrollada de la parte teórica y indicarles ahí lo que me ha gastado un poquito de tiempo y también explicarles todos estos procedimientos que se hacen normalmente en prácticas y que lo que hacen simplemente es reafirmar reafirmar cómo se hace el estudio de una medida de actividad de una enzima a veces se tiene tropiezos se tiene valores que a veces no muestran lo que uno quisiera pero realmente es así lo que al final se quiere es cómo se ha tratado de hacer cómo debería ser y cómo son los cálculos y eso espero que ustedes lo hayan tomado muy en cuenta lo que les he explicado cómo se hace ese desarrollo de ese protocolo ya miren ya no los entrego más ya debo pasar cinco minutos bien aquí quedamos entonces les agradezco por su por su asistencia